Hola, les habla Don Francisco. Los invito a disfrutar del sexto programa Reflexiones 2021 en CNN en Español, junto a la familia del Castillo, Kate del Castillo, su papá Eric, Verónica, la mamá, todos juntos en familia. Realmente estamos pasando tiempos terribles, sobre todo para las compañías de producción. Me siento muy orgulloso de mis dos hijas. Don Francisco, Reflexiones 2021, esta noche en CNN. Gracias por ver el video.